Damas y caballeros, es que con MiraTV el inicio del fin de semana es más bueno, más grande. Ahora sí regresamos con los muchachos, mi gente. Es Buenos Días Latino. Gracias, Moyo. Divino, divino para hoy viernes. Y nosotros, desde donde Moyo, pues nos vamos ahora con Emilio a la segunda parte del horóscopo. Adelante, Emilio. Y vamos, amigos, con la segunda parte del horóscopo de Libra a Pisces. Empezamos por Libra. Libra tiene el nodo norte de la Luna. Si tiene el nodo norte de la Luna, quiere decir, nodo norte nos indica, es Raju en la mitología hindú, que es por ahí el camino. Todos los planetas deberían de aprender prácticamente del nodo norte de la Luna, porque este es el camino a ser como tienen que ser. O sea, los Libras ahora son como una especie de modelo nuestro. No tienen otro planeta encima, ni tienen nada. Claro, tienen enfrente a Urano, a Marte, a Venus, a Astrea, la diosa de la justicia. Pues los Libras tienen que andar con cuidado en cuestiones de cortes y cosas de esas. Si tienen que ir a la corte o todo eso, tengan ustedes un buen abogado. Por lo demás, muy bien, no les afecta en otros aspectos. Escorpión no tiene a nadie, están muy descansados porque se les marchó Saturno de encima. Los escorpiones van a andar bien, igual que los Tauro. No tienen a nadie encima, van a seguir su vida. Y a los escorpiones, desde que se les marchó Saturno de encima, les está yendo mucho mejor. Ustedes notarán Saturnos, perdón, escorpiones, que les van bien las cosas ahora. Los Sagitarios tienen a Saturno encima. También tienen el punto de la fortuna. Si tienen el punto de la fortuna, es que van a ser ustedes, van a tener una semana feliz. Porque está el punto de la fortuna ahí. Sin embargo, les digo lo de siempre. No se salgan ustedes del camino porque tienen a Saturno. Y Saturno no se anda con tonterías. Entonces, recuerden que es el dios de la muerte y va a pasarse dos años y medio en Sagitario. Así que los Sagitarios, ojo y tranquilos y por su raíl, sin salirse con orejeras como los burros. Y ya está, y nada más. Los Capricornios tienen a Plutón encima y a la diosa Ceres. Plutón ya saben ustedes que es el Hades, el dios de los infiernos, del Hades. Es el dios de las riquezas. A ellos les va a ir muy bien, a los Capricornios. Porque teniendo a Plutón ahí, acuérdense de que Plutón rige la riqueza también, junto con, además la riqueza a lo grande, ¿no? Junto con Venus. Y ahora teniendo a Ceres ahí al lado, van a tener una semana, bueno, bastantes más semanas, de holgura, de hacer dinero, de poder escalar a las cumbres que ustedes quieren. Acuario, Acuario tiene a Mercurio y tiene a Vesta. Es este de aquí. Y aquí lo tenemos en la casa 10. Bueno, pues Acuario, los Acuario van a tener una semana, sobre todo, de comunicaciones. Estando Vesta ahí, es algo que tiene que ver siempre con el hogar, con la lealtad, con la amistad. Porque, claro, ella es la diosa del fuego, del fuego del hogar. Y teniendo a Mercurio, pues Mercurio es el mensajero de los dioses. Entonces, tienen, pues, realmente a Júpiter al otro lado. Yo creo que va a ser una semana fantástica, pero hablen. Es muy bueno para las personas de la radio, de la televisión, de todo esto. Está Mercurio allí, pues ya está. Les va a ir estupendamente. En el amor, quizá en el amor no tanto. A lo mejor se inflan un poco, pero se desinflan enseguida. Y los Piscis, pues no, pues los Piscis tienen al Sol. Ahora estamos en su mes, estamos en su momento. También tienen a Neptuno, que para el colmo es el que rige a Piscis. O sea, es el rey. El rey es el que está rigiendo el horóscopo. Y tienen también a Quirón. Algunas penillas por ahí que tendrán ustedes que sanar. Pero realmente es el momento exacto de los Piscis, porque está en magnífica postura con otros signos del Zodíaco. Y pienso que los Piscis van a tener una semana buena, buena, buena. Recuerden lo que les he dicho. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por su atención. Y les esperamos aquí el próximo lunes en Aprendiendo Astrología. Gracias. Hasta luego. Pues muchísimas gracias, Emilio. Interesante. Y creo que ya con esto ustedes pueden saber a qué atenerse este fin de semana. Vean bien su horóscopo. Y ahora, señores, nosotros nos vamos a una pequeña pausa. Pero ustedes no se regresen, porque es que la canción de Elvis Crespo, el tatuaje, está creando controversia y pica y se extiende. Ustedes no se vayan. Ya regresamos aquí. Damas y caballeros, es fiesta Friday y hay fiesta. Oiga, si todavía no nos encuentran en Facebook, búsquenos ya. Mira TV. Regresamos en breve con más de Buenos Días Latino. ¡Suscríbete al canal!